...de Ciudadano Independiente de Sanlúcar. Como es lógico y habitual, el contenido de esta prueba de prensa el día de hoy es valorar el pleno celebrado en el día de ayer, pero ordinario, en el mes de abril, en el que Ciudadano Independiente de Sanlúcar plantea una serie de mociones dirigidas fundamentalmente a defender los intereses de la Ciudad de Sanlúcar de Barraneda y de los ciudadanos que en ella vive. En estas tres mociones que presentamos en el día de ayer, planteamos soluciones y alternativas para que el Ayuntamiento de Sanlúcar, desde nuestros planteamientos y propuestas, tenga viabilidad económica a partir del año 2015, ya que ambas, las dos primeras, fundamentalmente estaban dirigidas a plantear rectificaciones sobre el plan de pago a proveedores, lo que ha obligado, como todos ustedes saben, un plan de ajuste a todos los ayuntamientos de este país, y el presupuesto de Sanlúcar de Barraneda, que es lo que nos importa, que es lo que nos afecta, y ese plan de pago a proveedores, a nuestro entender, como demostramos en el día de ayer, con cifras en el Salón de Empleo de nuestro Ayuntamiento, pues prácticamente va a oficiar económicamente el Ayuntamiento de en el año 2015. Ya argumentamos de sobra cómo en el próximo ejercicio de 2015, el Ayuntamiento de Sanlúcar tendría que soportar más de 14 millones de euros anuales de pago al Estado, entre ese plan de pago a proveedores, además de pago de seguridad social y así. Esto, evidentemente, hace inviable cualquier posicionamiento de cualquier proyecto que queramos sacar adelante, como digo, a partir de ese ejercicio. Y por eso planteamos que el Gobierno de la Nación modifique o rectifique sobre el Real Decreto de 24 de febrero, el cual obliga a unas condiciones financieras y económicas al pago de esa deuda de todos los ayuntamientos de España, que tienen con proveedores y también de las comunidades autónomas, que flexibilicen la posibilidad de ampliación de esos pagos en media de hasta 15 años. Para nosotros, como ayuntamiento, sería fundamental, clave. Si esto no se produce, esperemos que al menos en los próximos años o lo antes posible el Gobierno de la Nación tome otro tipo de medidas que permitan que los ayuntamientos, como ya anunciaba el Secretario de Estado de Economía y Hacienda el pasado día 23, que probablemente sean medidas encaminadas a que los ayuntamientos no tengan que asumir algunos costes de servicios que realmente no les competen, como son los servicios de seguridad, los de bienestar social en distintos ámbitos y los de educación. Repito que tienen que ser medidas orientadas a este tipo de decisiones, porque si no, evidentemente, los ayuntamientos no podrán aguantar. Esas dos opciones que llevamos, en una planteada con ese fraccionamiento a 15 años, como ya demostramos, quedaría el liquidez, más de 1.200.000 euros de liquidez a la Nación de San Lucas, en el poder plantear el plan de pago a proveedores de 15 años, en vez de ayer, y el de la moratoria de la seguridad social, que es otro fundamental, puesto que este ayuntamiento, desde el año 2007, que nos encontramos con una deuda con seguridad social de más de 27 millones de euros, y que hemos amortizado más de 8 en estos últimos 4 años, es decir, hemos pagado religiosamente, no solamente los 380.000 euros del corriente de todos los meses de seguridad social, más de 10 veces, sino la deuda que nos encontramos atrasada de más de 27 millones de euros. Repito, hemos amortizado 8, de los cuales 4 han sido de interés, que no es poco, y ese gran esfuerzo que se está haciendo con parte de este ayuntamiento, que no están haciendo otros ayuntamientos y otras instituciones, pues tampoco se nos tiene en cuenta. Y por eso solicitamos una moratoria en el pago de lo aplazado, no del corriente. Es decir, lo que pedimos es que el ayuntamiento pueda seguir pagando todos los meses los 380.000 euros de seguridad social, más de 209 de 10 de pf, pero que el pago aplazado de la seguridad social se nos trasladara cuando acabemos con el plan de pago a proveedores, porque, si no lo repito, no va a haber salida económica para este ayuntamiento. Y eso es defenderlo en el interés de los ciudadanos de San Lucas, porque si estas medidas se pueden llevar a cabo, y le hemos pedido a los grupos de la oposición, en este caso a todos los grupos que conforman el pleno del ayuntamiento, San Lucís, porque es un partido local, que lo trasladen al Congreso de los Diputados, al Parlamento, a donde ellos consideren necesario, para que se puedan plantear al menos estas alternativas para la financiación de los ayuntamientos de este país. Y repito, a nosotros lo que nos preocupa es de San Lucas, y los datos de San Lucas nos dicen que no vamos a poder soportar esta presión a partir del 2015. Yo manifesté ayer, en el pleno, en el que se presenta la agresión en el 2015, en estas condiciones, como mucho se va a poder comprometer, como mucho, a pagar la nómina de los trabajadores municipales. Pero probablemente no podamos ni encender la luz de las calles. Y lo dije, ¿por qué es la realidad? Esa es la realidad. Con un presupuesto real de ingresos de 52 millones de euros, si solamente se te va a mi nómina, 21, y a eso le suma 14 de deudas con el Estado, pues ya verían ustedes con qué vamos a darle los servicios a los ciudadanos que ellos deben. Además de estas dos mociones, llevamos otra del Club de Empleo, porque desde el pasado 31 de enero este servicio está suspendido en salud a la barramera. Ya tuvimos un pleno en el mes de febrero, en el que solicitábamos que se reactivara el Club de Empleo a la Diputación Provincial, que en aquella ocasión el Partido Popular no nos apoyó, evidentemente del mismo color y signo político, que el vicepresidente de la Diputación, responsable del IEDT, que es el que lleva este programa, que es el señor Don Ignacio Romaní, y era lógico que no nos apoyaran, aunque desde nuestro punto de vista no era razonable. Si el Partido Popular defiende los intereses de San Lucas, lo que tiene que defender es que el Club de Empleo se reactive en salud a la barramera. ¿Y por qué? Porque da servicio a 16.000 personas, 16.000 usuarios, que en las técnicas o en las herramientas de búsqueda de empleo que hay en esta ciudad es una herramienta vital y fundamental. Y además, como ya anuncié ayer, hoy es el último día en el que funciona en San Lucas el programa orienta. Es decir, los que tengan, los ciudadanos de San Lucas, que tienen que hacerse un itinerario, un IPI, para poder solicitar ayuda, prestaciones, entrar en programas de formación, desde hoy en San Lucas no se puede hacer. Y llevamos tres meses peleando con esto. Y esto no es una disputa de colores políticos. Esto es un servicio fundamental, imprescindible, para la ciudad de San Lucas de la Revena. Y nos encontramos, desgraciadamente, con la sospecha que ya anunciamos en el mes de febrero, que hay otros ayuntamientos interesados en este mismo servicio, que son Chiviona, que tienen toda la legitimidad para solicitarlo, porque yo, como responsable municipal, tengo que defender los intereses de mi ciudad, y Chiviona está haciendo el mismo. ¿Qué ocurre? Que, desgraciadamente, en este aspecto, aquí, lo que entendíamos y entendemos, como se demostró ayer, con las declaraciones del primer cliente alcalde del ayuntamiento de Chiviona, es que Chiviona es el Partido Popular, que está comenzando por el Partido Popular, el vicepresidente de la Diputación, que es el Partido Popular. Y hay mucho interés para que el servicio pudiera ir a otra población y no a Salud de la Revena. Y Ciudadanos de la Revena no están dispuestos a consentir esto. No estamos dispuestos y vamos a pelear hasta el último minuto. Afortunadamente, ayer, demostramos con documentación cómo desde el 1 de febrero, día después a la finalización del programa, que es lo que se nos había pedido por parte de la Diputación, hicimos la petición para que Sanlúcar se reactivara el CUT de Empleo. El 1 de febrero, estamos a finales del mes de abril. Ahora viene el puente de mayo, tres meses después, seguimos sin INCLUDE Empleo. Y con la documentación que presentamos ayer, ningún grupo, tengo que agradecer porque desde el primer momento, tanto Izquierda o Vida, como el Partido Andalucista, y especialmente, y lo aprovecharé esta ocasión para agradecer a don Antonio Pérez, su actitud en el pleno del día de ayer, y sus palabras de reconocimiento y agradecimiento hasta esta formación política, por la labor que hemos hecho en determinadas cuestiones, y también del Partido Socialista del Español, hemos contado por el apoyo de todas las mociones de estos tres grupos. Pero el Partido Popular ayer no tuvo más remedio, porque la documentación estaba clarísima, que acepta que hemos hecho bien nuestro trabajo, y que no hemos obtenido respuesta. Y ayer adquirió el compromiso, junto con el resto de partidos políticos, de reivindicar para Sanlúcar el pudo de empleo. Espero y deseo que en la próxima semana tengamos buenas noticias, y pronto podamos reactivar este servicio en Sanlúcar, porque si no, repito, no, los desempleados de Sanlúcar de la Revena, no les quieran herramientas para poder llevar a cabo ningún tipo de trabajo, o de solución a sus problemas en cuanto a lo que son las búsquedas activas de empleo en esta ciudad, salvo irse al SAE, al Servicio Andaluz de Empleo, esperar allí las colas y solicitar los documentos que allí le puedan tramitar. Pero evidentemente es una situación dramática en estos momentos. Muy triste. Que en una ciudad, con el índice de paro que tiene Sanlúcar, que además es cabecera de comar, que quiera servirle desde aquí entre mujeres rotas y chipiones, que es una de las zonas más castigadas por el desempleo, hoy no tenga ya ningún tipo de revista para ofrecerle a las personas que buscan trabajo, a los niveles que hasta ahora estaban desarrollando. Como se reconoció ayer mismo en el Pleno, por parte del señor Terán y de otras organizaciones políticas, con una labor encomiable y envidiable, de buena gestión y buen servicio, que se han venido ofreciendo en Sanlúcar desde hace ya 11 años, a través del Programa Orienta y a través del Club de Empleo de la Comunidad Municipal. Vamos a adquirir que desde ahora ya no puede ser así. Estas fueron mociones, yo creo, clave, muy importantes, que defienden los intereses de los pagados, de las empresas de Sanlúcar, de los ciudadanos de Sanlúcar y, sobre todo, de la ciudad, para poder disponer de fondos, para poder hacer las inversiones necesarias en los próximos años para sacar adelante a Sanlúcar de una situación en la que nos encontramos desgraciadamente dentro de un contexto muy global. Pero, repito, a Ciudadanos Independientes de Sanlúcar le da igual, lo repetimos una vez más, de quién sea la culpa de esta situación. Lo que queremos es buscar soluciones que mejoren las condiciones de vida de nuestros conciertos. Y, por último, hacer referencia a otro asunto que consideramos importante, como fue ayer, la rectificación en cuanto a la tolerancia y las tasas relacionadas con el pago que los quioscos de esta ciudad, pues, en este primer semestre del año 2012, van a tener que soportar, en función de, como ya explicó la delegada de Economía y Hacienda ayer, de unas cuestiones que son más técnicas que de otro Caribe y que nos comprometimos en el pleno del pasado mes de marzo a rectificar y que en el día de ayer, pues, se llevaron a pleno, se aprobaron por todos, lo que va a significar que todas las personas que tienen un quiosco de Salud de la Navidad, pues, tengan unos precios razonables y ajustados a la realidad de la situación económica que vivimos actualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.